Al centro en posición de monta, el toro debe quedar al centro para que puedan entrar bien las espigas Ahí nomás, y en cuanto esté listo, sapo, déjese caer, pero con muchísima seguridad para que no se emocione pues Ahí está, el toro al centro, délema la puerta, lista para ir la banda ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vuelta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se va, siete, ocho, nueve, diez, se va, se va, se va, se va, vale ¡Garles! ¡Ah, apostoles! ¡Esto se merece, con empley! El sapo bien pegado, comiente como reparo, man detalle unas puertas y palones con un salto bien pegado así se hace, compadre, echemos al centro para que sigan reparo El pago de pegue, buen toro del licenciado Entra mi gato, tiempo al centro Entra el centro, para que no se pegue Entra el centro, viene engabeza Para todos los medios, viene engabeza Ahí está, entra el centro, para que no se pegue Álelo, cálelo, cálelo, allá está Ahí está, excelente brazo A Diana y el aplauso, muy bonita banda pero no vamos a empezar de la zona les digo manchero déjeme clavar bien bonito los espigas a este un chavazor que aporta agártece y esta una dos bonito reparo de este chavazor que aporta un chavazor que aporta un chavazor que aporta agártece y esta una dos bonito reparo de este chavazor que aporta lo echamos al mar y se va a ser 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 echele ganas por ahí echele ganas por ahí muchachos metiendo las manos a la grasa y vuelta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve siete ájale suba el agua ahí está preparado este pronto para empezar ricos arriba arriba el carrito de su barco arriba y subele la espalda compadre subele la espalda este lo terro porque parece ser que subele la espalda parece ser que fue todo lo que dio el botón de la espalda y salvo lo que dio viene el cabezale viene el cabezale ahí está el botón de la espalda ¡Venga, calvo, térsela! ¡Venga, calvo, térselo! ¡Buena, calva! ¡Cuidado con la bajada, con chiquiado! ¡Cuidado con la bajada, no ven y tirarlo! ¡Cuidado con la bajada, no ven y tirarlo! ¡Vamos a ir a sacerdote, colgando, mamá! ¡Vamos a ir para bajarse! ¡El charrito de su limano! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡Vamos a ir para bajarse! ¡Ahí está en la mano! ¡Cuidado, cuidado con la pierna de la presa! ¡Buena, mír! ¡Cincuenta Rancho Aguasarca! ¡Ector Vicario Castragón de Luis Suco Guerrero! ¡Nos ha mandado fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Apárdece, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahí lo que da, que ha sentado! ¡A este de los yunos tímenes! ¡A este con la pierna juega! ¡A este estipulina de Rancho Aguasarca! ¡Grable la atención! ¡Para que no se te quede! ¡Ya lo pido! ¡A los fueros, la comida! ¡Con la inteligencia de las estrellas de Coyucas de Ventes! ¡Lista la banda! ¡Lista la banda! ¡Lista la banda! Fuerte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 34, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 27, 31. Ahí lo tenías, compadre, ahí lo tienes, ahí lo tienes Yo les pido la puerta, yo les pido la puerta ¡Vuelta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ahí está la vuelta y vuelta! Este caballón con este indocable ¡Ahí está la vuelta y vuelta! ¡Alzaba a robar el girente! ¡Venga bien los delfijos, compadre! ¡Apagadito! ¡Apagadito! Ahí lo tenemos a este minuto Y a nuevo el indocable es el caballón ¡Las regreses, señor, tu conocido! ¡Y sáquenlo del ruedo! ¡Ya le pedimos, por favor, cuidado! ¡Las regreses, señor, tu conocido! Yo les pido la puerta, yo les pido la puerta ¡Vuelta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ahí está la vuelta y vuelta! ¡Este caballón con este indocable! ¡Ahí está la vuelta y vuelta! ¡Alzaba a robar el girente! ¡Venga bien los delfijos, compadre! ¡Apagadito! ¡Apagadito! ¡Ahí lo tenemos a este minuto y a nuevo el indocable es el caballón! ¡Las regreses, señor, tu conocido! ¡Y sáquenlo del ruedo! ¡Ya le pedimos, por favor, el final! ¡Se acuerda! ¡Las regreses, señor! ¡Las regreses, señor, digo! ¡Chítalo, vamos a ver! ¡Échale ganas! ¡Pégase bien! ¡Agárrese bien! ¡Poniendo la crucecita! ¡Arriba del lomo del toro! ¡Y encomendándose a todos los santos! ¡El tiburín preparo! ¡Uno, dos, tres! ¡Apagadito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba del lomo del toro! ¡Y encomendándose a todos los santos! ¡El tiburín preparo! ¡Uno, dos, tres! ¡Apagadito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y le reviene entrada de las piernas! ¡Y que contraece! ¡Alacran! ¡Y si sale! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ale, ale, cinco, seis, siete! ¡Ya no le hizo nada! ¡Eche más centro! ¡Eche más centro! ¡Eche más centro! ¡No se pegue! ¡Aja! ¡Eche más centro! ¡Viene cabezales! ¡Viene cabezales! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya acabó! ¡Y le reviene entrada de las piernas! ¡Y que contraece! ¡Alacran! ¡Y si sale! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ale, ale, cinco, seis, siete! ¡Ya no le hizo nada! ¡Eche más centro! ¡Eche más centro! ¡Que más se pegue! ¡Eche más centro! ¡Que más se pegue! ¡Aja! ¡Eche más centro! ¡Viene cabezales! ¡Viene cabezales! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Se acabó!